Muy bien. ¿Me escuchan bien los chicos? Alciden por favor sus cámaras. Kiara, Kaira. Alciden sus cámaras. Listo, continuamos. Estamos aquí, ¿no? Aumento de la burocracia. ¿Qué significa aumento de la burocracia? Significa aumento de lo que van a tener o trabajadores paralizados, en pocas palabras. ¿Qué es burocracia? Cuando hay mucho papeleo para realizar un trámite. ¿No? Por ejemplo, el profesor Jair quiere, no sé, hacer una copia de su DNI. Entonces al profesor Jair le mandaban a una oficina, esa oficina a otra oficina y así, ¿no? Imagínate todo un proceso para un cambio de DNI. Ese es demasiada burocracia, ¿no? Y los gastos militares, ¿por qué? Recordemos, desde el primer momento que se hizo la independencia, los presidentes solamente eran militares. Solamente teníamos presidentes militares, ¿no? Y obviamente, si tú tienes un presidente que es militar, ¿a quién va a favorecer? ¿A los ciudadanos o a los militares? Por lógica, a los militares, ¿no? Por lógica. Y esto dice, esto incrementó el presupuesto nacional, ¿no? Pagar tanta burocracia y los gastos militares fue un incremento para el presupuesto nacional, ¿no? O sea, los ingresos que entran en el Estado, todo no era necesario, no era suficiente, ¿no? Para esto. Y dice, ¿no? Mira, y el otro motivo en lo que se gastó fueron inversiones en obras públicas y medidas sociales. Ahí al menos está bien, ¿no? Al menos un buen gasto. ¿Por qué? Porque se construyeron, gracias a esta prosperidad, se construyeron muchos ferrocarriles. Puertos, ¿no? En las zonas donde están los mares, avenidas, calles, etcétera. Mira, qué interesante. Antes, recordemos, el Perú no es lo que hoy en día vemos. Antes no habían carreteras. Antes no habían ferrocarriles. ¿Cómo tú viajabas y no había ni carretera ni ferrocarril? A caballo. De repente, a carrota. De repente han visto algunas películas o novelas donde están en una carroza siendo jalados por caballo. Así nos transportábamos. Estábamos prácticamente desactualizadísimos. El mundo ya viajaba en una especie de trenes, automóviles. Nosotros seguíamos a carroza. Es como que el mundo ya estaba trabajando lo que es de repente con lapicero y nosotros seguíamos utilizando lo que es carbón para poder pintar, ¿no? Imagínate. Atrasadísimos estábamos. Pero gracias a lo que estaba ingresando por el guano, comenzó a darse inversiones. ¿Para qué? Para crearse avenidas, carreteras y lo más importante, los ferrocarriles. ¿Sabes por qué el ferrocarril era tan importante para el Perú? Porque el ferrocarril era un medio de transporte masivo. Y gracias al ferrocarril tú podías llevar muchos productos sin tener muchos problemas. En un ferrocarril tú llevas toneladas de toneladas. En cambio, llévalo a ver en carrozas. ¿Cuántas? ¿Cuánto vas a llevar? ¿Cuántas carrozas necesitarías para poder completar lo que lleva un ferrocarril? ¿Te imaginas? O sea, no solamente era necesario el ferrocarril para nosotros. No, no solamente eso, sino para que la gente que está en otros países diga, oye, mira, qué bonito. Perú está prosperando, está mejorando. Hay que ir a Perú e invertir. Por eso es que también se estaba buscando modernizar al Perú, para que los países de otros lugares puedan invertir en el país. Porque nadie quería invertir, porque decía, ¿por qué voy a invertir en el Perú si no hay ni siquiera mis pistas? ¿Por dónde voy a llevar mis productos? No hay. Perú necesita pistas. ¿Para qué voy a invertir en el Perú si no hay ni trenes para llevar productos? Por eso era necesario el tren. ¿Te das cuenta? ¿Más o menos estás comprendiendo? Listo. Miren, por favor, este gráfico. Hay una pregunta en la ficha que dice, observa un gráfico, ¿cierto? Este es el gráfico que tú tienes que observar. La pregunta número uno, fíjate bien. Observe el gráfico y explica cómo me dices, mira, ¿a qué está el gráfico? Si quieres, toma la foto para que lo puedas completar. Mira, aquí va. Han hecho una especie de gráfico de torta, se le llama, ¿no? Un gráfico de torta porque parece que lo dividen en tajadas. Mira, a simple vista, a simple vista, ¿cuál es el gasto más grande que...? Dime dos o tres gastos en los que el Estado peruano estaba invirtiendo lo que ingresaba por el guano. Bueno, observa nomás este gráfico y dime, a simple vista nomás, dime dos o tres gastos en los que el Estado estaba avanzando. ¿Cuáles son los gastos más importantes o los más fuertes que realizaba el Estado en aquel entonces? Los gastos burocráticos. Los burocráticos, muy importante. Mira cuánto, el 29% de lo que ingresaba del guano, gasto burocrático. Casi un cuarto de los ingresos para burocracia, imagínate. Y para pagar a los militares también, ¿no? Ah, perdón. Mira, gastos burocráticos, 29%. ¿Cuál es el otro gasto también fuerte en lo que se gastaba en el Perú? Los gastos militares. Los gastos militares, mira. Y yo te dije, ¿sí o no? Si hay un presidente militar, ¿a quién va a favorecer? Obviamente a otro militar. Entonces vamos a calcular. Mira, mira cuánto. 29% es solamente gastos burocráticos. Militares, 25%. Vamos a ver cuántos son los gastos innecesarios. Los que no es necesario pagar, vamos a ver cuántos se han pagado de más. ¿Cuál es el otro gasto? Construcción de ferrocarriles. Ya, pero construcción del ferrocarril creo que sí vale la pena. Es un gasto que vale, ¿no? Razonable. Muy bien. Vamos a ubicar los gastos que sean irrazonables. ¿Qué otro gasto fue de repente irrazonable? ¿Pago de la deuda interna? Aunque no lo creas, sí. Y te voy a contar algo. Es más, desde aquí ya había corrupción. Y te voy a explicar por qué. Mira cómo la corrupción ya existía desde aquel entonces. Te dije, el pago de la deuda interna, ¿qué es lo que significaba? ¿A quién se tenía que pagar y por qué? ¿Saben ustedes? Recuerden, díganme por favor, ¿a quiénes se pagaban y por qué? Se les pagaba a los otros países porque ellos apoyaron en la independencia del Perú. Ya, eso es en deuda externa. Para la deuda interna, ¿a quiénes se les pagaba? A la gente que luchaba en la talla. Sí, muy bien. Muy bien, querida. Se les pagaba a aquella gente que luchó por la independencia. Pero no a la gente que vive en el exterior, sino a la gente que vive aquí. 11%. Pero ¿sabes cuál es el detalle aquí? Que mucha gente mentía. Decía, yo fui y luché por la independencia. Pero él nunca fue. O sea, de ese 11% a los que se les pagó por deuda interna, porque supuestamente pelearon por la independencia, yo estoy seguro que solamente el 5% habrá ido. La gran mayoría no fue a la lucha. Pero, profe, ¿se les pagaba? Sí, se les pagaba. Porque no había forma de saber quién o quién no había ido o quién se había ido. O sea, imagínate, en la actualidad es como decirte que ahorita se le pague un bono a aquella persona que ha tenido COVID. Y que ahora imagínate, todo el mundo diría, ¿no? Diría, yo ya tuve COVID, yo tuve COVID. ¿Cómo sabemos si tuvo o no tuvo? Me dirán, profe, pero se hable una prueba molecular. No, en aquel entonces no había ni una prueba. El Estado solamente pagaba. ¿Te das cuenta cómo la corrupción ya existía desde aquel entonces? Y ese 11%, eso no es poco, ¿ah? Ese 11% de millón de soles que tenía el Estado. No es poco. Es el 11% del total. O sea, mira, ¿cuánto de estos tres gastos que son innecesarios, profe? ¿Cuántos suman? 29 más 25 más 11. A ver, un matemático, ¿cuánto suma? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto suma eso? 65. 65. ¿Estamos correctos? 65%, ¿está bien? Sí, está bien, ¿no? Mira, 65% fueron gastos innecesarios. Más de la mitad de esos gastos fueron innecesarios. O sea, de todos estos gastos, ¿cuántos en verdad el Estado invirtió para su mejora? Solamente 35% fue para mejorar. Y todo lo demás. Para, ¿no? ¿Te das cuenta cómo en este caso el Estado no está utilizando bien los recursos? ¿Por culpa de quién? No solamente por culpa del Estado, sino culpa de todos. Por la gente que decía que había luchado por la independencia, pero no se les había visto ni siquiera en pelea de perros, ¿no? Por la gente que supuestamente nos dio la independencia, pero después nos terminaron cobrando, ¿no? O por aquellos militares que solamente se favorecían entre ellos. Mira, 65% se fue. Por eso se dice prosperidad aparente o falaz. Porque a pesar de que ingresan mucho dinero, ese dinero no se ve. ¿Por qué? Porque, mira, más de la mitad se está yendo en cosas innecesarias. ¿Te das cuenta por qué se le llama prosperidad aparente o falaz? Ah, ok. Muy bien. Vamos a continuar. Ah, y un detalle. Recuerden, un hecho muy importante que lo hizo Ramón Castilla, y no es un gasto innecesario, un gasto realmente necesario. Eliminar la esclavitud. 1845 se elimina la esclavitud. Fue en el gobierno de Ramón Castilla. Por eso se le llama la canción, ¿no? Que viva mi mamá. Que viva mi papá. Que viva Ramón Castilla, que me dio la libertad. Ah, ¿viste? Hay una cancioncita de Ramón Castilla. ¿Por qué? Porque Ramón Castilla le dio la libertad a muchos negritos que trabajaban acá. Tú sabes que españoles, los españoles habían traído muchos africanos, ¿no? Muchos esclavos de África. Y acá seguían siendo esclavos. ¿Qué hizo en este caso, no? Ramón Castilla les dio en este caso la libertad. Pero recordemos, a veces los políticos hacen ciertos, ¿no? Trabajos políticos para beneficios. Algunos dicen, Ramón Castilla, muy buen tipo. Muy buen tipo. Les dio la libertad a esos negritos que en este caso estaban siendo esclavizados. Genial. Se le ve bien, ¿sí o no? Pero por otro lado dicen, Ramón Castilla fue muy vivo. Pero Ramón Castilla le dio la libertad a esos negritos. ¿Para qué? Para que esos negritos lo apoyen a Ramón Castilla cuando quieran nuevamente ser presidente. Favor con favor se paga. ¿Cuál fue la verdad de todo? No lo sabemos. No lo sabemos. La verdad, la única verdad es que en 1845 Ramón Castilla le dio la libertad. Así es simple. Pero esa libertad no fue solamente decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no hay esclavos. No. Se tuvo que pagar a cada dueño de cada esclavo. Por eso se llama 7% se pagó. Imagínate. O sea, imagínate lo que significa este dinero si te digo que con el 7% se pudo liberar a todos los esclavos. Solamente con el 7% del presupuesto. ¿Te das cuenta? Y no había pocos esclavos. Había muchos esclavos. Pero imagínate. Solamente se necesitó el 7% para liberarlos. Ahora te das cuenta lo que significa ese 29% o 25% del gasto militares. ¿Te das cuenta ese derroche de dinero? Pero hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Ramón Castilla decía algunas cositas bien interesantes. Ramón Castilla es cierto, ¿no? Ya saben cosas militares como armamento, entre otras cosas. Pero era un visionario también Ramón Castilla. ¿Sabes por qué? Porque Ramón Castilla se estaba preparando para una futura guerra. Él decía más bien lo siguiente. Mira, tú sabes, Sion, que después de esto ya llega la guerra contra Chile. Y mira lo que decía Ramón Castilla por 1850. 40, 50 años de esa guerra. Mira, decía, si Chile compra un buque, el Perú tiene que comprar dos buques. Si Chile compra una pistola, el Perú tiene que comprar dos pistolas. Así gastaba la plata. Porque se estaba intentando proteger al Perú de otros ataques de otros países. O sea, no solamente era para pagar a los militares, sino para pagar armamento. Y eso no es barato. Entonces, por ahí de repente decir, ya gastos militares de repente fue necesario. Pero no tanto. No tanto. 25% no es tanto. Muy bien. Continuamos. Ahí, si se dan cuenta, fíjense su ficha, chicos. Fíjense su ficha rapidito, por favor. En la última pregunta se dan cuenta de que tienen algo relacionado a esto, ¿cierto? Listo. Miren cómo es que el Estado en un primer momento trabajaba con la explotación del guano. Así de simple. Mira, antes el Estado tenía que buscar a alguien que lo... O sea, por arrendamiento. ¿Qué significaba? El Estado le alquilaba, ¿no? De repente, imagínate. Yo soy el Estado, ¿no? Yo soy el Estado. Yo soy el Estado peruano, imagínense. Y en el Estado, obviamente, hay islas, ¿cierto? De donde se va a sacar el guano. ¿Yo qué hacía? Yo le alquilaba esas islas, ¿no? Ese yacimiento de donde hay guano, a una empresa privada. Y, a cambio, esta empresa me tenía que dar un dinero cada año. ¿Está bien? Es algo así como que yo soy el Estado peruano y la empresa que sea Gloria. Ya yo hago un contrato con Gloria y Gloria va a explotar, va a trabajar lo que es el guano y él cada año me va a dar unos ingresos. Ese fue el primer tipo de distribución de este trabajo, ¿no? Arrendamiento. Chicos, ustedes vayan copiando, por favor, vayan copiando. Pueden sacar resumen de cada partecita y lo escriben en su ficha, ¿de acuerdo? La primera, entonces, fue el arrendamiento. La segunda, mira, venta por sociedad. Aquí, ¿sabe lo que pasaba? Es como decir, nuevamente, el profesor que hay desde el Estado. ¿Qué es lo que hacía? El Estado tenía que buscar a una persona que sea el contratista. Es como decir, el Estado, yo, voy a ubicar, por ejemplo, a una persona, ¿no? Imaginemos ya a Joaquín. Joaquín va a ser mi contratista. Yo voy a hablar con Joaquín y Joaquín va a hablar con la empresa para saber cuánto, ¿no? Va a llegar hacia mí por explotar esos yacimientos. Entonces, mira, ¿no? Esa es la forma de venta de sociedad, se le llama, ¿no? El Estado busca un contratista, privado, obviamente, para que él pueda decir, ¿no? O hacer como una especie de nexo, ¿no? Entre el Estado y la ganancia, ¿de acuerdo? El Estado trabaja con un contratista. O sea, alguien que va a contratar para que le pueda servir como si fuera una especie de delegado, ¿no? Para que él pueda hablar con, en este caso, ¿no? La empresa y pueda saber cuánto va a llegar el Estado por los ingresos de su guardia. ¿De acuerdo? En este caso, recuerden, el contratista solamente le va a dar parte de la ganancia. Una partecita de la ganancia no valera. La tercera es venta por consignación, ¿no? El Estado, dice, otorgaba el derecho a la venta del guano a consignatarios. En este caso, ¿a qué se refiere esto? En este caso, el Estado ya estaba buscando, estaba buscando, ¿no? Y decía, mira, ¿saben qué? Tengo estas islas que están llenas de guano. ¿Qué van a hacer? Estoy buscando consignatarios. En este caso, ¿quiénes son los consignatarios? Van a ser muchas... En este caso, se abrieron como si fueran casas, ¿no? Casas de familias, ¿no? Muchas familias querían tener la consignación, ¿no? De poder trabajar el guano. El Estado, imagínate, había muchos consignatarios. Muchos consignatarios estaban buscando lo que es, este, ¿no? El poder explotar lo que son los guanos. Pero, ¿sabes cuál es el problema en la número tres? Cuando hay muchos consignatarios. El problema es que el Estado es... ¿Cómo te podría decir? ¿Cuándo es más fácil de negociar? ¿Cuando tú negocias solamente con una persona? ¿O cuando negocias con muchas personas? Por lógica, cuando solamente trabajas con una persona, es mucho mejor que trabajar con muchas, ¿cierto? Porque con muchas es estar hablando del mismo tema una y otra vez. Imagínate, ¿no? Para decir, ¿ya cuánto me vas a dar? ¿Qué es lo que necesitas? Imagínate, hablar con cada uno es difícil. Pero en aquel entonces, mira, por 1842 hasta el 69, se hablaba con consignatarios. Y nosotros teníamos muchos consignatarios. Especialmente extranjeros. ¿Cómo era esto? El Estado le daba el derecho de venta al consignatario y el consignatario luego le iba a dar una especie de comisión, ¿no? ¿Listo? Y la última, esta ya fue la que quedó, ¿no? El monopolio comercial. Acá el Estado se dio cuenta de que con los consignatarios no estaba ganando mucho. Había, es más, no era fácil de poder, de alguna manera, controlar a todos los consignatarios. Muchos consignatarios no pagaban lo que debían pagar. Y como eran muchos, no se les podía controlar. Y eso el Estado dijo, ¿sabes qué? Ya no vamos a trabajar con tantos consignatarios. Ahora vamos a trabajar solamente con uno. Por eso se le llama monopolio. Porque solamente se trabaja con uno. Mono, uno. Polio, ¿no? Un monopolio se trabaja con uno. Entonces, la número tres, que es la venta de consignación. O sea, el trabajo de consignación se dejó de trabajar. Porque no era conveniente, ¿no? No era fácil de poder negociar con cada consignatario. O poder controlar a todos los consignatarios. No era fácil. Entonces, el Estado dijo, ¿sabes qué? Ya no trabajamos con consignatarios. Ahora trabajamos solamente con uno. Por eso se le llama monopolio comercial. En este caso, ¿qué es lo que hacía? En este caso, en el monopolio comercial, vamos a conocer a la Casa Dreyfus como la más importante. Porque con ella es la que se hizo una especie de contrato que duró mucho tiempo. Mira, hasta 1875. Aproximadamente seis años que duró este contrato. ¿Cuál era más o menos la idea aquí? En este caso, ¿no? La Casa Dreyfus era la encargada de explotar y comercializar lo que es el guano. ¿Y qué es lo que hacía el Estado? O bueno, ¿qué hacía la Casa Dreyfus? Después de explotar y comercializar el guano, de esas ganancias, una parte le llegaba al Estado. Por eso dice, el Estado le vende, en este caso, los yacimientos a la Casa Dreyfus. El Estado le vende el yacimiento a la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus explota el yacimiento, extrae lo que es el guano y lo vende, y va a obtener ganancias. De estas ganancias, la Casa Dreyfus va a tener que pagar al Estado. ¿Hasta el momento me están comprendiendo? Mira cómo es que, en este caso, hasta el guano ha tenido diferentes etapas, ¿no? La etapa de arrendamiento, la etapa de venta de sociedad, la venta de consignación, y la última que fue la monopolio comercial. Y la Casa Dreyfus, esa es una de las casas más conocidas para el tema del guano. Es más, hay un librito muy interesante de ese tema. De repente, si quieres leer ese librito, me avisa y yo te lo pido. ¿De acuerdo? Me avisan. Yo tengo varios libritos bien interesantes de esos temas. De repente les interesa. Lo único es que les aviso. Son libritos que no son de 20 o 10 páginas. Son libros que son 300 o 350 páginas. Pero, ¿qué es mejor? Yo te digo desde ya. Esos libros, más adelante, van a ser tu pan de cada día. No te asustes cuando tú escuches libros de 300, 350 páginas. Emocionate, porque no sabes qué puedes encontrar en cada página. Hay mucho conocimiento rico. Entonces, imagínate. Y te lo voy a dar gratis. No te voy a cobrar. Entonces, anímame. Alégrame el corazón. Y pídeme libros. Yo te voy a dar. Obviamente, no te voy a dar libros en físico. Yo tengo mis libritos en PDF. Si no tienes ningún problema, me avisas. Yo te lo sentí. ¿De acuerdo? Tengo muchos libros de muchos temas interesantes para que ustedes puedan estudiar. Muy bien. Ya terminaron de poder responder lo que es la ficha. Hay una ficha que tenías que responder con esta información. Tú tuviste que hacer un pequeño resumen para colocar en esa última pregunta. ¿Lo pudiste completar? O hagamos algo, chicos. ¿Les parece si le toman una fotito? Y ya con calma después le sacan su pequeño resumen. ¿De acuerdo? Sáquenle su foto. O quieren que yo le saque su foto. Y se las envío. Porque esto creo que sí es necesario que lo estudien. Le tomo una foto y se las envío. ¿De acuerdo? Avísenme, por favor. Confírmeme. O solamente les envío la grabación. Con fotito, ¿ya? Listo. Le voy a tomar la foto. Listo. Ya le tomé la foto. No se preocupen. Vamos a continuar. Mira esta parte, ¿no? Los primeros estudios sobre el valor del fertilizante del guano fueron realizados por tres científicos. El más conocido es Alexander von Humboldt, ¿no? Un francés Alejandro Kochet y un británico Thomas Way. Tres, en ese caso, científicos muy importantes. Especialmente Alexander von Humboldt porque fue un naturista. Él investigó y pudo descubrir a muchos animales que eran un misterio. Alexander von Humboldt. Y es curioso porque Alexander von Humboldt era de la realeza. Imagínate. Un personaje de la realeza que se aleja de la realeza porque quiere ser biólogo. Quiere estudiar a los animales, a la naturaleza. Imagínate. Su amor a la ciencia es más que sus comodidades. Dice, cuyas conclusiones publicadas en Europa entre 1820 y en el 40 coincidieron acerca del enorme valor productivo del abono gracias a su alto contenido en nitrógeno. Mira, nitrógeno. El nitrógeno sirve para oxigenar la tierra, las plantas. ¿Qué dice? Para entonces, el volumen aproximado del guano depositado en las islas de propiedad del estado se calculaban en más de 10 millones de toneladas distribuidas a lo largo de la costa. Y su explotación significó la reinserción del Perú al gran mercado internacional. O sea, gracias al guano, el Perú no solamente tenía ingresos económicos, sino que gracias al guano, el Perú comenzó nuevamente a significar algo para el mercado internacional. Ahora, la gente en otros países ya decía Perú, Perú. Porque antes nadie hablaba del Perú. Pero con el guano, el Perú comenzó a ser un... ¿No? Se lo pudo reinsertar al mercado internacional. Porque ahora ya se habla del Perú. Ya se sabe que es importante. Se sabe que tiene productos necesarios. Entonces, por eso es importante. Acá les he traído un videíto, chicos, para poder, en este caso, terminar con la explicación. Y de aquí pasamos a las actividades. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerden, chicos, que si alguien quiere, en este caso, ¿no? La fotito anterior, me avisa, por favor, y yo se lo he sentido. No le voy a enviar a aquel alumno que no me pida o me pida el día siguiente. Me pides hoy día o ya no me pides. ¿De acuerdo? Y me lo pides de inmediato. Antes de mediodía. Me pides después de mediodía, yo ya me olvidé. Ya no me pidas nada. ¿De acuerdo? Me pides inmediatamente y yo se lo pido. Listo, chicos. Vean este videíto. No es tan didáctico, pero es muy informativo. ¿De acuerdo? De acá pasamos a las actividades. Los que tienen que ir al baño vayan de una vez. Apagan la cámara. Apagan la cámara nomás y cuando vuelven, lo vuelven a aprender. ¿De acuerdo? Listo. El guano y la prosperidad falaz. La utilización del guano como fertilizante se remonta a la época prehispánica. Sin embargo, es a mediados del siglo XIX que su uso se extendió y se convirtió en la principal fuente de ingresos para la economía peruana. El valor del guano. El alto contenido de nutrientes del guano llamó la atención del científico alemán Alexander von Humboldt en 1800. No obstante, fue recién en la década de 1930 que sus propiedades como fertilizante se hicieron públicas e Inglaterra mostró inmediato interés. El guano ofrecía muchas ventajas, pues se encontraba en abundancia en la mayoría de las islas del litoral, y su explotación requería de una inversión mínima que implicaba mano de obra encargada de su acopio. En contraste, el transporte y la comercialización del guano significaba una fuerte inversión, la explotación y comercialización del guano. Al iniciarse la demanda exterior de este recurso, el Estado peruano declaró su propiedad sobre las islas guaneras. Sin embargo, inicialmente, buscó obtener beneficios ofertando su explotación y comercialización a terceros. Francisco Quirós fue el primero en solicitar al Estado el arrendamiento por seis años de todas las islas guaneras descubiertas y por descubrir, así como la moderada suma de 10.000 pesos por año. Pero al confirmarse el éxito de la venta del guano, el Estado canceló el contrato a menos de tres meses de haberse firmado. El Estado se encargó entonces de explotar y vender directamente el guano a una serie de compañías extranjeras encabezadas por la Casa Yips. El contrato duró cinco años, en los cuales la Hacienda Pública solicitó reiteradamente a los contratistas adelantos en los pagos y préstamos con el respaldo del guano. Finalizando el contrato con la Casa Yips, el Estado peruano decidió cambiar la estrategia y en 1847 abandonó la explotación directa a cambio de un alto porcentaje sobre las ganancias obtenidas. Inició así la firma de varios contratos para consignar la explotación y venta a empresarios particulares, en su mayoría peruanos. A ellos se les denominó desde entonces consignatarios. La última modalidad de la comercialización del guano fue la entrega de la concesión a la Casa de Yips, en calidad de monopolio. El gobierno dejó de lado a los consignatarios e intentó beneficiarse directamente de la venta del guano. Las primeras ganancias fueron utilizadas en el pago de la deuda, pero después fueron derrochadas en la construcción desmedida de obras públicas. El resultado fue una errónea política de préstamos que generó a su vez una aguda crisis económica. Muy interesante, ¿no? Mira, nos pasamos a esta etapa, ¿no? Lo que te decían, antes el Estado buscaba un tercero para poder negociar, ¿no? Lo que es esta venta. Especialmente la venta de consignación, ¿no? Se mencionó de que los consignatarios especialmente eran peruanos, porque decían, ¿no? Seguía la idea, ¿no? Que el guano sea explotado por otro peruano, porque es de Perú. Y como es peruano, va a explotarlo bien, ¿no? Va a dar lo necesario, va a ser justo. Pero no fue nada así, ¿no? El peruano todo lo contrario, no quería pagar lo que debía pagar, ¿no? Y habían muchos, entonces imagínate, era difícil poder controlar a todos los consignatarios. Y por eso el Estado dijo, ya sabes qué, ya no trabajo con consignatarios. Ahora solamente con una casa, porque con una casa es más fácil de controlar. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema también era, no solo el Estado no era feliz con lo que recibía cada año. El Estado es más, le decía cada rato a estas empresas, decía, adelántame. Adelántame. Lo del otro mes, adelántame de una vez que lo necesite. Y las empresas le tenían que adelantar. Así que imagínate, ¿no? Imagínate, había un descontrol total respecto a esto, ¿no? Era un buen motivo para poder crecer, sí. Pero lastimosamente, ¿no? No hubo un control adecuado respecto a esto. A ver, vamos a empezar a resolver estas preguntitas. Aunque nos quedan 10 minutitos, vamos a ver. Esto, la número 6, te la voy a dejar para ti. ¿De acuerdo? La número 6 se va para ti. Vamos a empezar aquí. Observa el gráfico, ya. El gráfico, te había mencionado el gráfico, ¿no? Dónde están los porcentajes. Listo. ¿Estás de acuerdo? Observa y analiza el gráfico y el esquema que el docente compartirá. Prope, ¿dónde está el gráfico y el esquema? Te lo muestro nuevamente. Acá está el gráfico. Observen, por favor. Ese es el esquema. Ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Observen el gráfico. ¿No? Listo. Pago de deuda interna, 8%. Deuda externa, 8%. Gastos militares, 25%. 20%. Constructividad ferrocarril. Gastos burocráticos, 29%. Eliminación de la esclavitud, 7%. Listo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Dice. ¿Estás de acuerdo con el destino que se le dio a los recursos económicos provenientes del guano? ¿Usted qué dice? ¿Estamos de acuerdo con todos los gastos que hizo el Estado en aquel entonces con los ingresos del guano? No. Muy bien. Obviamente que no. No estoy de acuerdo. ¿Por qué, pero? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque son gastos inestijables. Muy bien. Porque el Estado hizo muchos gastos innecesarios. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles fueron gastos innecesarios? Gastos internos. ¿Cómo, cómo? Gastos internos. Deuda interna, sí. Deudas como pagar la deuda interna y externa, claro. Un gasto, ¿no? Innecesario. ¿Por qué no vas a pagar por tu independencia o por el tema de corrupción, no? Muchos decían que habían luchado, pero ¿cómo sabemos que han luchado? ¿Qué otro gastos fue innecesario? Burocráticos y libres. Claro. Gastos, muy bien. ¿Cómo pagar la deuda interna y externa? Burocracia. Gastos burocráticos y militares. ¿No? ¿Algo más? Etcétera. Entre otros. Porque así hubieron muchos gastos, ¿no? Estos son los gastos más vergonzosos, por así decirlo. Más vergonzosos. Muy bien. Copien. Profe, 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 profe. Te escucho, Joaquín. Profe, creo que esta tarde, y lo tuve que haber pasado antes, pero... Mi papá me había contado un día de que mi abuelito había ido a una de las islas guaneras porque habían dicho que tienen que ir también con un especialista en medicina. Así que fue con mi abuelito porque él era... En ese tiempo él trabajaba en farmacia y sabía cosas de médico. Oye, qué interesante, qué interesante. Yo hasta ahorita no he tenido la oportunidad de visitar una de las islas, pero sí, ¿no? Muy cierto, esas islas hasta el momento también siguen produciendo guano. Pero qué interesante, sí. Qué bonito, ¿no? Que en este caso algunos personajes de nuestra familia puedan visitar estos lugares tan importantes. Sí, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, Joaquín, por compartiéndonos. A ver, continúen, por favor, escribiendo. Qué bonito, ¿no es? Estas cositas llenan de orgullo. ¿Por qué? Porque es tu identidad, ¿no? Que tú vices en lugares los que son importantes para el Perú. Es tu identidad, ¿no? No lo dejen de hacer. A ver, el segundo puntito. ¿Cuál de los cuatro sistemas de explotación y comercialización del guano consideras que fue más conveniente para el Estado? Ya, de los cuatro sistemas, ¿cuál crees que fue el más conveniente? Te digo, ¿cuáles fueron? A ver, ¿dónde estás? Aquí estoy. A ver, los cuatro sistemas fue el primero, arrendamiento. El segundo, o bueno, recuerden, arrendamiento, ¿en qué consistía? A ver, a ver, un ratito. ¿Listo? En el arrendamiento, el yacimiento se alquilaba a una empresa privada. ¿Listo? Y la empresa privada le ponía una renta, ¿no? Te decía, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar esto. Pero si tú explotas más del guano, no importa. Yo solamente te pago esto porque esto es lo que te pago cada año. No importa. Ese es por arrendamiento. La venta en sociedad. El Estado contrataba, ¿no? A diferentes privados para poder recibir una ganancia respecto a ello. O sea, por un tercero. ¿No? Un tercero, por venta en sociedad. ¿Será esa? De repente, por venta en consignación. ¿No? En este caso, se buscaban consignatarios. Muchas personas o familias, ¿no? En este caso, ¿no? Las personas o las familias se agrupaban y se llamaban una casa, ¿no? Las empresas se le llamaban casa tal. Es como decir que, por ejemplo, yo quiera sacar mi empresa. ¿Cómo le llamo? Casa Briseño, ¿no? De repente, Luana saca su empresa. Casa Balvin, ¿no? Joaquín, casa Rojas y así, ¿no? Eso es consignatario, ¿no? En este caso, la gran mayoría de consignatarios eran peruanos. Pero muy difícil controlarlo. Porque el Estado estaba teniendo contratos con muchos consignatarios. Demasiado difícil de poder controlarlo. El cambio, el último, fue el monopolio comercial. El Estado solamente trabaja directamente con una casa. La cual se encarga de explotar y comercializar. Y le va a dar una ganancia al Estado. Te voy a decir de una vez cuál es la respuesta, ¿ya, chicos? Para que ustedes, en este caso, no tengan inconvenientes con ello. A ver, ¿dónde está? ¿Listo? Estamos aquí. ¿Cómo? El monopolio comercial, profesor. Sí, creo que sí, ¿no? De esto sí. Sí, el monopolio comercial. Y te voy a explicar por qué. El sistema de explotación que fue más conveniente fue el monopolio comercial. Pero, profesor, debería ser conveniente para el Estado. Porque para las relaciones que fueron explotadas no fue conveniente. Ah, claro, ¿no? Eso sí, ¿no? Para las personas... No, claro. Las personas que estaban siendo explotadas no tenían ningún tipo de conveniencia. El sistema de explotación que fue más conveniente para el Estado fue el monopolio comercial. Ya que solo se negociaba con una empresa y había más control. Claro, es más fácil controlar a uno que controlar a muchos. A eso quiero referirme, ¿no? Con un monopolio comercial ya el Estado solamente trabajaba con una sola empresa. Profesor. Dime. El de arriba, ¿qué hago, borrón? Uy. Ahora el detalle es que nos está faltando el tiempo. Chicos, escúcheme. Ya. Solamente vamos a hacer lo siguiente. Terminen nomás de copiar hasta donde alcance. ¿De acuerdo? Y la próxima clase la vamos a continuar. ¿De acuerdo? Esta clase va a ser necesaria una segunda clase. No se preocupen. Ya lo vamos a coordinar. ¿De acuerdo, chicos? Terminen nomás hasta donde alcance. Dímale. Entonces, ¿terminamos de copiar y no hacemos lo demás? No, no, no. No lo hagan. Lo vamos a hacer en la próxima clase. O sea, no voy a dejar tarea. Así es. Solamente la última parte lo hacen. Lo demás lo dejan como pendiente. Profesor, la primera pregunta es si yo le tomé screenshot, sí. Y ya, lo demás lo hace.